¡Helado de frutos rojos! Introduce en tu licuadora 500 gramos de fresas, frambuesas, blueberries y zarzamoras driscolls, 12 hojas de menta troceadas, el jugo de un limón, 600 gramos de yogur griego y 6 cucharadas de miel. Tritura y cuando todo esté bien molido, vacía la mezcla en un recipiente y mételo al congelador. Espera de 4 a 6 horas o hasta que esté completamente congelado. Sirve y acompaña con más frutos rojos. ¡Disfrute el sabor de Sam's Club!